hola qué tal mi gente linda cómo están espero que se encuentre muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno mi gente hermosa algunos suscriptores ahí nos han estado pidiendo verdad que hiciéramos baleadas hondureñas y el día de ahora vamos a hacer pero no de aquella gente si cabal hoy vamos a hacer baleadas hondureñas así que vamos a hacer esta ricura sabroso una comida muy rica la verdad felicitaciones ahí a los hermanos hondureños que esta rica comida si se han lucido la verdad con esta rica comida por aquí tenemos frijolitos para nuestras baleadas tenemos frijolitos molidos ya licuados tenemos aquí miren quesito crema aquí hay huevitos también mire vamos a ocupar huevos salita manteca ya se van a preguntar y para qué la manteca para qué tiene manteca y ahorita se lo vamos a explicar por aquí también tenemos miren chorizo yo compré chorizo criollo pero usted puede comprar del que a usted le guste verdad a su gusto aquí tengo también miren aguacatillos aguacates miren qué hermoso aguacate del día aguacate fresquito y ya por acá también tenemos aceite van a decir aceite así aceite correcto así como lo escucha aceite por acá tenemos la principal que es para hacer las tortillas para nuestras baleadas así que compramos harina de pan aquí está el royal que le vamos a echar no se lo vamos a echar todo ahorita le va a explicar ni a silvia cómo hacer las tortillas porque le dije verdad ni a silvia usted puede hacer las tortillas para las baleadas correcto ya se los puede hacer mi hijo así que allí le llegó y aquí está así que vamos a iniciar ahorita gente con el proceso de las tortillas ni así que la va a preparar ahorita bueno ahorita vamos a comenzar a hacer las tortillas ahorita pues voy a amasar libras y media ahorita vamos a desvaciar es la mitad así es aquí hay dos libras gente pero ni así que le va a echar uno más libre y media miren por ahí lo vamos a echar en un guacalito o en alguna olla donde usted la quiera amasar le vamos a echar el royal vamos a echar ya el poquito lo vamos a tantear porque como esto al echarle mucho queda tetel que entonces lo vamos a tantear y mire van a decir pero qué poquito pero que con un poquito gente la verdad tiene para que quede cabalita la masa quedando amarga o tetel que si le echa mucho uno y es un poquito tan insignificante así es lo vamos a echar tres cucharadas de aceite ahí está tres cucharaditas de aceite ahorita se los estamos mostrando paso a paso para principiantes verdad que quieran hacerlas que las quieran preparar esta ricura así que aquí les estamos dejando la receta y pues esperamos que les guste vamos a echar media cucharadita es una cucharada de sal de la chiquita pero como este grande la vamos a tantear la mitad la mitad de la cucharita de sal y también le vamos a echar manteca yo sé que algunas personas solo la preparan con aceite pero nosotros también le vamos a echar un poquito de manteca se nos hace más fácil también para que vaya garando ahí la mezcla perfecta ya el aceite y echarle verdad mantequita está la manteca nieve agitita le vamos a echar la guaya para amasarla ahí está vamos a tantear ahí está miren si usted quiere le puede tantear allí el agua poquito a poquito sino pues ya agarra una taza y se la echa de un solo pero aquí para prevenir nosotros que no nos vaya a quedar muy aguado le echamos así por poquitos y luego la masa que va quedando a la orillita la vamos a juntando con todita la vamos como amarrando con la otra miren ahí estamos echando el agüita poco a poco y amasamos como que estuviéramos haciendo tortillas de masa así es como las tortillas que preparamos para comer ahí está amasando amasamos bien si vemos que va quedando a la orilla la vamos recogiendo con la otra que se vaya amarrando bien van a quedar deliciosas sabrosas tapaleadas ya van a ver ya van a ver una comida muy rica deliciosa para disfrutar con toda la familia si usted está viendo una película está viendo las noticias allí se sienta con su familia o la novela acá abajo nosotros la ponemos aquí en esta tablita vamos que también se puede poner a la mesa para amasar la bienva para que pues si vaya ya viendo el cambio de la masa así es ya medio vez vaya amajando bien ya ya medio vez esté bien ya se puede echar la tortilla ya tengan cinco minutos de estar amasando la masa van a ir van a ir viendo el cambio ya no va a pegarse a la masa ya va a ir ya quedando más suelta miren ahí va quedando bien calidad también mire voy a agarrar el aceite en mis manos para amasarlo para que ya se vaya alisando más la masa grande ya la masa va agarrando el punto miren ya no se pega mucho en las manos vaya miren ya la masa ya estaba bien y ahorita ya la tenemos ya lista sólo para cortar los pedacitos para echar la tortilla también quedó bien y citas y les tiene que quedar bien y citas miren para hacer las balías ahorita vamos a cortar los pedazos así es la tortilla y miren si usted la quiere hacer que salga grande pueden hacer grande la masa si ustedes la quieren hacer chiquita tiene que plantearla también va así es ya partir la masa ya ahorita voy a hacer las chiquitas ya así es para que estén listas ya ya las corteamos hacemos la bolita miren así como la niña silvia ahorita ya tenemos la bolita hecha para ya ahorita vamos a juntar un poquito de aceite las vamos a dejar reposar unos 10 minutos ahí está bueno ya pasaron 10 minutos vamos a comenzar las fechas las tortillas hay quienes que las echan las premian hacia mano va pero yo no lo voy a hacer así lo que yo lo voy a hacer en el molde y redondeando para que nos vaya saliendo la tortilla para las personas que nunca han hecho la calidad es más fácil así porque las van redondeando las van moldeando así y pues van agarrando la forma como sabemos la masa queda elasticada entonces ahí la vamos estirando así como niña silvia miren hasta que vaya agarrando cabal el redondel la tortilla la puede hacer de varios tamaños si usted la quiere hacer grande la puede ser grande si la quiere hacer pequeña la puede ser pequeña en este caso nosotros la vamos a hacer algo grandecita y así queda nuestra tortilla bien estiradita para ya echarle al comar él está volteando y así ya tenemos que voltearla rápido porque la harina de pan se cuece más rápido que la harina de maíz 20 minutos después y por aquí ya están nuestras tortillas ya hechas miren así nos quedaron sabrosas ricas calientitas y por aquí kevin miren ya rayó el queso durito ahí está ya bueno gente ahorita vamos a poner a freír nuestros frijolitos para nuestras baleadas les vamos a echar aceite así tiene que estar nuestros frijolitos para las baleadas no tienen que estar duros ni resecos tienen que estar así miren algo aguaditos aquí están ya nuestros frijolitos bien preparaditos bueno aquí vamos a hacer nuestros huevitos nosotros que estamos echando el aceite y aquí tenemos los huevos y los vamos a empezar a echar este kevin en huevero gente la verdad que a él le gusta preparar huevos me dice déjame lo de los huevos a mí que yo los voy a ferir siempre así que deseo cumplido kevin oíste gracias por el deseo ahí está pidiendo los huevitos kevin miren como son huevitos pero está picadito nos echamos todos juntos vamos a echar sal vamos a echar poquito para que no se nos queden saladitos y así le quedó el huevito a kevin huevito picadito miren qué rico bueno aquí tengo ya nuestro chorizo espino al lado ahorita lo vamos a freír lo que vamos a hacer gente vamos a colocar un poquito de aceite para fritar nuestro chorizo no tanto aceite porque despiden manteca vamos a colocar el chorizo a nosotros este chorizo nos encanta tanto siempre lo compramos porque ya viene preparado esto es lo mejor ya viene con cebollita cilantro alcapate hierbabuena viene bien preparado y además de eso trae un sabor picantillo como acidito ok amigos ya está todo listo para nuestras baleadas miren así nos quedó nuestro chorizo ya frito ahí está ya los frijolitos ahí está ya el huevito por acá alison ya rodajeo el aguacate y ya todo está listo hasta el pezito vamos a empezar ya a hacer nuestra deliciosa baleada tenemos las tortillas miren así tienen que quedar miren la vamos a poner acá vamos a empezar ahorita poniéndole nuestros frijolitos está ahí al gusto de cada quien verdad si usted le quiere poner bastante frijolitos y le quiere poner poquito frijolitos ahí a su gusto verdad yo le voy a poner algo bastantitos porque como siempre he dicho no son para vender sino que para comer incluso miren yo he visto que sólo esta parte aquí algunas personas le echan no más y después la doblan verdad pero también uno la puede hacer así en toda la tortilla gente en toda miren así ok ya le eché los frijolitos ahorita vamos ya con nuestro quesito miren lo vamos a rociar así ya está tiene que estar ya rallado nuestro queso y encima le echamos el quesito ya rallado miren vamos a echar bastantito quesito también para que quede sabrosa nuestra baleadita ahorita le vamos a echar ya la cremita y encima también echamos bastantito también vaya esto sería una baleada sencilla gente verdad si usted verdad no tiene más preparativos ahí para hacer sus baleaditas así la puede hacer con quesito crema y quesito miren ya después la doblamos aquí miren cómo queda nuestra baleada sencilla quesito y crema y queso así queda ahorita le voy a preparar una ya verdad con más ingredientes vaya ahorita le voy a hacer la otra con los ingredientes ya verdad casi completos echamos el quesito nuevamente echamos la cremita ya que ya le eché la cremita le vamos a echar las rodajitas de aguacate miren ahí está ahorita le vamos a echar un poquito de chorizo también esta verdad es como para más completa nuestra baleada también algunas personas las hacen con carne asada también le pueden echar carne asada mayorita le vamos a echar miren nuestro huevito ya picadito sabroso encima de allí del chorizo también aquí se le antoja a mí se te antoja miren qué sabrosa y luego la vamos a envolver así ahí está nuestra baleada miren así nos queda nuestra baleada vaya miren así nos queda miren qué sabrosa y deliciosa miren ahí está cinco minutos más tarde preparamos varias para comer aquí en familia sabroso miren qué únicas baleadas así que les recomiendo a las personitas ahí verdad que no han hecho las baleadas aún que las hagan porque están sabrosas están ricas a este cita riquísimas sabrosas deliciosa está rico hay baleadas que hay niñas y veis se la ripó amajando la masa gente así es la verdad que le quedaron muy sabrosas las tortillas la verdad las tortillas le quedaron súper exquisitas para hacer nuestra baleada así que nada mi gente preciosa creo que por acá vamos a ir despidiendo este videíto esperamos les guste no olviden suscribirse ahí los que no están suscritos darle like ahí compartir y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima